... Bueno, los problemas que trae el fenómeno del niño y ha pasado anteriormente, por ejemplo, a plagas de langostas que resultan siendo muy perjudiciales para la agricultura. Pero, ¿qué otras amenazas supone el fenómeno del niño y de qué manera se puede uno preparar para esto? A continuación, la entrevista con Patricia. Muchas gracias, Armando. Efectivamente, estamos con Jorge Barnechea, jefe del CENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que nos ayuda a comprender los otros problemas que trae el fenómeno del niño, que tienen que ver no con lluvias y con clima, sino con bichos. Siempre que cambia el clima y hace un poco de calor, también cambia un poco la vegetación y también cambian los animales que nos rodean. Señor Barnechea, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días. Bueno, la plaga de langostas es lo que se ha anunciado como una posible consecuencia del fenómeno del niño. ¿Qué quiere decir eso? Porque suena así como las siete plagas de Egipto, más o menos. Bueno, en general, cualquier cambio climático, sea temperatura, viento, lluvia, va a alterar la vegetación, va a alterar la crianza de los animales y por ende puede alterar también las plagas que lo acompañan. En general, ahí, diríamos, durante un fenómeno tan intenso de cambios de clima en las zonas productoras, hay varias posibilidades. Uno, lo más riesgoso, más que la langosta misma, es el ingreso de nuevas plagas, de plagas que no están en el Perú. Por las que no hay, digamos, un tratamiento habitual. No están en el país, simplemente, y pueden ser de alto riesgo como el HLV, que es una bacteria que ya está en Ecuador y que por el movimiento natural, de los vientos, de la gente, que hay una dinámica fuerte en la frontera, puede ingresar. Hay una polilla que está en Ecuador, en la zona del Carchi, en la sierra ecuatoriana, que también podría ingresar. Y es donde estamos desplegando, como Ministerio de Agricultura, una intensa actividad fronteriza, incluso yendo hacia el Ecuador, coordinando con nuestros pares, para evitar el ingreso de esas plagas al Perú. Por ejemplo, solo para hacer un recuerdo, porque tenemos historia de niños anteriores, el cólera fue una epidemia que se desató a raíz del fenómeno del niño, porque las condiciones sanitarias y la elevación de la temperatura trae, o trajo dos minutos. Y el cólera, perdón, el fenómeno del niño, por ejemplo, el último, el del 97-98, trajo una plaga de los cítricos, Filonis y Citela, que vino de Ecuador y llegó hasta Argentina en dos meses. Entonces, para que podamos medir la magnitud de lo que puede estar pasando, puede pasar a futuro. Estas plagas, entendemos, pueden destruir la agricultura, pueden malograr determinados productos, ¿afectan también al ser humano? No, no, hay sí enfermedades zoonóticas que del animal pueden transvertirse al humano y viceversa, ¿no? Pero estas plagas de la agricultura no, pero pueden afectar la producción nacional y no solamente el consumo interno, sino también la exportación. Me refiero a estas plagas que no estaban presentes en el Perú, en las cuales estamos desplegando una serie de medidas. ¿Qué se puede hacer? Esa es la pregunta. Evitar que venga la plaga va a ser imposible, ¿no? En este tema es prepararse, estamos coordinando con los productores, con sus gremios, para evitar... A veces el principal vehículo que transporta una plaga somos nosotros mismos, los seres humanos. Traemos fruta, traemos plantas, yemas para renovar nuestros campos, y no nos damos cuenta que a veces estamos trayendo también al enemigo en esa parte, ¿no? Estamos también fortaleciendo el control en fronteras, la frontera es muy difícil de hacerlo, pero igual estamos trabajando en los mercados, en frontera, en los lugares de producción, y yendo en específico ya a los ámbitos de las regiones ya declaradas con riesgo inminente de fenómeno de niños, que son las 14, estamos desplegando toda una actividad de vigilancia, tenemos que ir a la agricultura a ver qué problemas puede estar presentándose. Además de estas plagas que pueden ingresar al país, están las plagas que por el problema propio que va a haber de lluvias intensas o aumento de la temperatura, se pueden descontrolar del mismo productor. Hay que entender también que el agricultor de repente va a privilegiar el cuidado de su familia y de su campo. Ahí también estamos haciendo unas actividades de capacitación. Y el otro es el tema de este movimiento de plagas, que es el tema de la langosta en específico, no solamente la langosta, sino también los roedores, que son plagas por fenómeno de niños. Ahí hay que aclarar bien que... Bien depredadoras, además, ¿no? Bueno, la langosta no es una plaga de un cultivo, es una plaga de un territorio. Que se come todo lo que encuentra, más o menos, ¿no? Y en función de cómo vaya el fenómeno de niños en la sierra peruana es que veremos que podemos dimensionar el ámbito de la langosta. ¿Por qué? Porque si llueve en la sierra, y después viene un periodo de sequía, es donde pueden haber altas probabilidades de que la langosta se agregarice, o sea, se junten y comiencen a moverse en mangas, ¿no? Que además suponemos que cuando ha habido mucha lluvia o mucho calor se pueden haber reproducido más. Sí, exacto. Entonces, es una población mucha de alimento. Si vamos a tener un fenómeno de niños con mucha lluvia en sierra, donde va a haber mucha vegetación, va a haber más temperatura, normalmente los insectos y los microorganismos, normalmente a más temperatura, menor ciclo reproductivo, es decir, se reproduce más rápido y mayor cantidad. Van a tener más cantidad de población, va a haber, y si eso se va a un periodo de sequía, estas langostas se van a mover, ¿no? Entonces, nosotros desde que se creó Senasa, incluso, antes de Senasa, existe un programa de vigilancia de la langosta. El último evento casi bíblico fue el año 98, donde las mangas de la langosta se movilizaron de Abancay hasta Lambayeque. Bueno, no conocen de territorios, carreteras, campos. El Ministerio de Agricultura invirtió, en esa época, 100 millones de soles adecuaron helicópteros del ejército para el control de la langosta, porque esta plaga está en los cerros, no está en los campos de... no respeta nada. Pero ahora estamos mucho mejor preparados, estamos haciendo una vigilancia mayor. ¿Cómo se hace, por ejemplo? Los modelos proyectivos para poder también identificar qué probabilidad de rebrota hay en esta plaga. Las cosas que no suelen ocurrir, y no me refiero a Senasa, sino en particular, cuando se dan estos fenómenos, es que no hay pesticidas, se están encargando y no han llegado. No se imaginamos que tienen que tener un stock superior al de un evento, al de un año normal, para poder combatir este tipo de fenómenos. El Senasa, de sus propios recursos, está destinando 8 millones y medio para la Secretaría de Vigilancia, y capacitación. Bueno, y la costumbre muchas veces es también no va a pasar nada hasta que pasa, ¿no? Entonces, a pesar de que vamos a capacitar, vamos a orientar a la gente, probablemente ocurran muchos problemas sanitarios. ¿La compra de pesticidas corre por cuenta de cada uno de los agricultores? En el caso de emergencias nacionales, sí, el gobierno interviene. Nosotros estamos perdiendo la compra de rodenticidas para roedores y de insecticidas para langosta, por alrededor de un millón de soles, una cantidad preventiva. Lo que estamos invirtiendo fuertemente ahora es en la vigilancia. Detectando oportunamente estos focos de langosta o de cualquier otra plaga, y haciendo un buen control de esos focos, no vamos a tener problemas de mangas ni nada de eso, ¿no? Entonces, el trabajo básicamente es, en ese sentido, preventivo. ¿La población está respondiendo? En este momento es preventivo, el agricultor, la gran mayoría de agricultores sabe que no puede sembrar en las riberas y los ríos, sabe cuáles son las zonas inundables, han reducido la siembra de cultivos en zonas de alto riesgo, se están dando recomendaciones, incluso hay una interacción grande. Los agricultores saben mucho mejor a veces que los funcionarios del gobierno cómo manejar este tipo de problemas. Además, tanto los perennes como los cultivos o el ganado, estamos apoyando en vacunar, como puedes ver en el plan que estamos desplegando, vamos a hacer vacunaciones también preventivas. No hay mejor remedio para un animal, para el vacuno o vino, que vacunarlo, sobre todo en estas condiciones de clima extremo que se van a presentar, tanto a los ovinos, vacunos, incluso a aves, estamos haciendo una actividad de vacunación intensa en estas zonas, que de alguna manera va a mitigar, en función a la intensidad del fenómeno de niños, donde vamos a tomar medidas complementarias. Por eso verás que este plan es solamente a diciembre. En la práctica es el inicio, el arranque del fenómeno de niños. Muy bien, señor Barleche, esperemos que todo dé el resultado esperado. Entendemos que va a haber algún nivel de afectación, pero la idea es que no sea, digamos, monstruoso, ¿no es cierto? Que la gente no quiebre para siempre por este tipo de cosas. Y estar preparados, trabajar juntos, el Senasa tiene 25 direcciones a nivel nacional, tiene 280 oficinas, tenemos en la web todos los teléfonos, los nombres de los directores, le pedimos a los agricultores, a los ganaderos, a los consumidores, porque el Senasa es responsable también de los alimentos frescos que vienen del agro, de que coordinen con nosotros, nos notifiquen de cualquier problema y que respeten las normas que se están... Todos los controles, hoy más que nunca. Así es. Muy bien, señor Barleche, gracias. Gracias. Muchísima suerte con el trabajo realizado. Nosotros le damos paso a Armando Canchaya, que tenía más información para nosotros. Bien, Patricia, en las 7.38 minutos, vamos a seguir nosotros con otras informaciones y ahora con Carlos Villarreal.